En este caso tenemos el límite cuando x tiende a 1 de el seno de pi x sobre el seno de 3 pi x. Cuando evalúas el 1 donde están las x, te quedaría en ese caso el seno de pi entre el seno de 3 pi que en ambos son ceros y por ello te queda una indeterminación. Para eliminar la indeterminación en ese caso tienes que enfocarte en el denominador debido a que el seno de 3 pi x lo puedes ver como el seno en ese caso de 2 pi x más pi x. Ahora aquí tienes el seno de una suma de ángulos y te recuerdo que el seno de una suma de ángulos cuando teníamos el seno de alfa más beta se podía escribir así. El seno de alfa por el coseno de beta más el seno de beta por el coseno de alfa. Aquí alfa es 2 pi x y beta es pi x. Quedaría entonces de esta forma. Primero sería el seno de 2 pi x por el coseno de pi x más el seno de pi x que es el beta en ese caso por el coseno de 2 pi x que te dije que era alfa. Ahora hay un detalle. Aquí el seno de 2 pi x lo podrías pensar como el seno del ángulo doble. Recuerda que el seno del doble de un ángulo que en este caso el doble de alfa sería 2 veces el seno de alfa por el coseno de alfa. Eso si lo estiras allí observa que vas a tener seno de pi x repetido y lo puedes sacar factor común y eso es lo que tienes en el numerador al principio. Quedándote de esta forma observa que aquí el seno de 2 pi x es todo esto que está aquí. Donde en ese caso sería seno de pi x aquí que sería 2 veces el seno de pi x y donde está el coseno también tendrías allí coseno de pi x en ese caso. Y se va a multiplicar por este otro coseno de pi x que es el que está aquí. Ahora detalla que aquí tienes coseno de pi x por coseno de pi x que lo puedes representar como el coseno cuadrado de pi por x. Tendrías allí en la expresión coseno cuadrado de pi por x. Ahora mira como seno de pi x se repite y por tener aquí una suma de términos lo puedes sacar factor común. Quedándote así finalmente seno de pi x que multiplica a dos veces el coseno cuadrado de x más el otro término que te queda aquí que sería solamente el coseno de 2 pi x. ¿Qué quiere decir esto? Que el seno de 3 pi x lo puedes sustituir por toda esta expresión quedándote ahora en este caso el límite cuando x tiende a 1. En el numerador tendrías allí el seno de pi x mientras que en el denominador tendrías toda esta expresión que está aquí. Ahora ten cuidado que aquí tenía coseno de x solo y es pi x que es el que está aquí en este momento y ese está elevado al cuadrado que es cuando lo sacas aquí factor común. Por ello aquí ya está escrito de la forma adecuada. Observa que ahora en el denominador tienes todo esto multiplicando y es exactamente lo que tienes arriba y se pueden cancelar. Quedaría entonces en ese caso olvidándote de toda esta expresión que tenemos aquí abajo que era el cambio para escribir seno de 3 pi x en función de lo que nos está dando la indeterminación. Tendríamos allí en ese caso límite cuando x tiende a 1 en el numerador te quedó simplemente un 1 mientras que en el denominador tendrías 2 veces el coseno cuadrado de pi x más el coseno de 2 pi x. Y resulta que si evaluamos observa que en el denominador si colocas aquí 1 te quedaría en ese caso el coseno cuadrado de pi coseno de pi recuerda que es menos 1 el coseno de pi es menos 1 pero si tienes el coseno cuadrado de pi es menos 1 elevado al cuadrado y por lo tanto sería 1 positivo. Al multiplicarlo por este 2 te quedaría ese término como un 2 a eso hay que sumarle el resultado en ese caso de lo que te dio aquí cuando evalúas te quedaría el coseno de 2 pi el coseno de 2 pi es lo mismo que el coseno de 360 grados que es igual a 1 por lo tanto en el denominador te quedaría 2 más 1 el 2 que está aquí es el resultado de este y el 1 es el resultado de este. Al sumar 2 más 1 sabes que es 3 y el resultado final te quedaría entonces 1 tercio. Conclusión en este caso puedes decir entonces que el límite cuando x tiende a 1 de toda la expresión inicial te tiene que dar 1 tercio.